Estamos con Facundo Colidio, la figura del partido. Bueno, Facundo, qué golazo que hiciste y cambiaste el partido. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Y sí, bueno, por suerte pudimos dar vuelta el partido, que era lo importante, y nos llevamos los tres puntos. Contame el gol. Nada, creo que me la dio Flaco Zavala, controlé, encaré y le pegué. No pensé nada más que en que el arco, y bueno, fue gol. Trabaste un partido que estaba complicado, estaban abajo en el marcador, unión se venía, tenía la pelota. Sí, sabíamos el partido que iba a ser, iba a ser un partido trabado, difícil. Pero bueno, como te dije antes, muy contento por los tres puntos y volver a casa contento. Bueno, arrancaron de la mejor manera. Bueno, ¿van a ser protagonistas de nuevo en este torneo? Esa es simple idea, ser protagonista, de mostrar nuestra forma de juego y ganar. Después, bueno, los resultados, los partidos, sabés cómo son. Podés ganar, podés perder, pero siempre mantener nuestra identidad. Gracias, Facundo. ¡Otos! ¡Otos!